Gracias, siempre es un honor estar por acá en el programa En Buena Hora. Y ahora en un tiempo lindo donde estamos celebrando que Jesús nació. Estamos en este tiempo de Navidad felices de que tenemos motivos para celebrar. Mucha gente dice viene Navidad y hacen fiestas y hacen un montón de cosas, pero no han entendido realmente de qué se trata la Navidad. Los hijos de Dios sí tenemos motivos para celebrar. De hecho, eso es lo que quiero conversar hoy. Hoy quiero hablar de por qué debemos de celebrar la Navidad, cuáles son esos motivos que tenemos los hijos de Dios. Porque este es un tiempo donde mucha gente entra en afán, entra en depresión, entra en tristeza, le vienen recuerdos. Y también producto de lo que se ha vivido en el planeta en todos estos meses, mucha gente más bien siente tristeza porque sabe que no va a estar ese ser querido, esa persona que tal vez murió, que ya no está ahí. Y se convierte en un tiempo de muchas emociones, ¿verdad? Y yo quiero ir a la Palabra de Dios porque en la Palabra de Dios vemos una historia donde también ocurrieron situaciones emocionales con el anuncio de que el Salvador nacía. Y ustedes saben que la Navidad es celebrar que Jesús nació. Y pues también generó emociones. Y quiero que vean lo que dice Lucas capítulo 2, el verso 8. Dice, Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto. Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Me llama muchísimo la atención que el anuncio de que Jesús nacía generó terror en los pastores, generó miedo, generó tal susto que el mismo ángel tuvo que calmarlos. Y es que yo pienso que uno cuando enfrenta la noticia, o cuando los pastores enfrentan la noticia de que Jesús nació y ven ángeles y ven la gloria, ¿quién no se va a asustar? Claro, ¿quién no se va a asustar de ver semejante manifestación del cielo? Los seres humanos no estamos listos para experimentar situaciones tan celestiales. Y semejante anuncio, quizás habían un montón de emociones de no entiendo qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero era la mejor noticia que podían recibir. Y realmente cuando nosotros celebramos Navidad, tenemos que estar felices. No debería generar emociones negativas como el miedo, como el espanto. Sin embargo, también curiosamente sucede. La gente experimenta temor, la gente experimenta complicaciones. Y no debería ser así, no deberíamos ser un Grinch en el tiempo de Navidad. Deberíamos de enfrentar esto con el motivo correcto. Y yo quisiera que peinemos un poco lo que dice el pasaje. Dice otra versión que los ángeles traían nuevas de gran gozo. Es decir, que no era un tiempo para estar triste. Era un tiempo para sustituir la tristeza por el gozo. De hecho, el gozo en la Biblia funciona para soportar momentos difíciles. El gozo no es la ausencia de problemas. Más bien el gozo es que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de lo que estamos viviendo, el gozo nos dice poder seguir adelante. Y los ángeles hacer el mensaje que traían. Yo les traigo a ustedes buenas noticias. Unas noticias que deben de generar gozo. Noticias que generan alegría, una alegría que nadie más les puede dar. Y qué importante es discernir y entender que eso fue el nacimiento de Jesús. Una noticia de gran felicidad. Una felicidad que yo no puedo ni imaginar. Ahora, mucha gente no puede celebrar porque no entiende el motivo. ¿Verdad? A mí me llama la atención, Paz, porque más en un tiempo como en el que usted y yo estamos, escuchamos noticias por todo lado. ¿Verdad? Y tal vez todo el trajín de un año completo, como dices vos, nos tiene que recordar que Dios ha sido bueno durante todo este año. ¿Verdad? Han sucedido muchas cosas que tal vez nos han enfrentado y han sacado lo mejor y lo peor de nosotros, pero al final se trata de que yo ponga cuidado y detalle en esas buenas noticias. Ahora, ¿qué eran esas buenas noticias prácticamente para este pueblo? ¿Verdad? Claro. De hecho, por eso es que los ángeles dicen no tengan miedo. Y esas noticias de gran gozo, básicamente era la venida del Salvador, la venida de la solución del hombre, el pecado. Más bien, de hecho, los pastores tienen miedo porque la manifestación celestial que ellos estaban esperando era una manifestación de juicio. Ellos habían conocido en el Antiguo Testamento un Dios de condena, un Dios de juicio, un Dios que hacía caer fuego del cielo, un Dios que traía un diluvio, un Dios que pues era fuerte, un Dios santo. ¿Verdad? Y ese Dios santo está ahí y se revela en ese momento, se manifiesta. Y ellos dicen, ¿qué nos va a pasar? Seguramente nos vamos a morir con todo esto que está pasando. Y ellos experimentan ese momento difícil, pero los ángeles dicen, no, 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 no tengan miedo porque nadie con miedo puede celebrar. Alguien que tiene miedo no puede ir a una fiesta. Alguien que tiene miedo se queda encerrado. Alguien que tiene miedo no toma decisiones. Alguien que tiene miedo no puede tener paz ni confiar en un Dios de gracia. Y lo primero que cualquier persona se acerca a Jesús o quiere celebrar la Navidad de que Él nació, tener el motivo correcto es no tenerle miedo a Dios. No tenga miedo de ese Dios que lo ama. No tenga miedo de ese Dios que vino a acercarse a nosotros para hacer un puente, para perdonar nuestros pecados y estar cerca de Él. Déjese de miedo de su pasado. Déjese de miedo de lo que usted ha vivido, de las cosas que le han hecho. Porque mucha gente en Navidad recuerda también malas experiencias. Y esas malas experiencias generan temores. Es que mejor no hago aquí, mejor no hago allá porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Es que cuando hay Navidad mi familia hace esto. Es que siempre en Navidad se emborracha mi papá, siempre hay violencia. Y siempre hay situaciones que generan miedo. Pero los hijos de Dios tenemos un motivo de fe, de esperanza en Jesús, de que Él está trabajando, de que Él está en control. Por lo tanto, el gozo, esas nuevas de gran gozo deberían de eliminar también todo tipo de emoción negativa también, como la tristeza. Estamos en tiempos, por ejemplo, en Costa Rica. Se nos acaba de decir, Caleb, que rompimos récord mundial en depresión y ansiedad durante la pandemia. Somos el top número uno en el mundo en depresión y ansiedad. ¿Y eso que dicen que somos el pura vida? Y eso que dicen que somos el país más feliz del mundo. Pero realmente este tiempo, y es algo también generalizado en el mundo entero, yo estoy seguro que cualquier persona que nos está viendo de cualquier parte del mundo puede dar fe. ¿De qué esto ha sucedido? La gente se ha llenado de ansiedad, de temor, de tristeza, porque no se sabe qué va a pasar, porque no se sabe cómo vamos a hacer. Y ahora Navidad, y tal vez no tenemos tantos recursos, y tal vez no puedo dar regalos, y tal vez... Y vienen todos esos pensamientos de tristeza y ansiedad, pero el nacimiento de Jesús es un motivo de gran gozo. Tiene que eliminarse la tristeza. Yo no puedo permitir que en este tiempo la ansiedad me gobierne. Es más, Caleb, le voy a abrir mi corazón. Yo en Navidad detecté hace unos años que cada vez que viene esta época, yo empezaba a luchar un poco con la depresión y con la ansiedad. Me di cuenta, lo percibí, el Espíritu Santo me lo hizo saber. Y desde entonces soy intencional en no permitir que mis emociones dirijan un tiempo que es para alegrarme, que es para celebrar que Jesús vino a esta tierra y nació, se hizo hombre, porque vino a salvarme, porque vino a perdonar mis pecados, porque vino a borrar mi maldad, porque me vino a dar una nueva oportunidad. Entonces, qué importante es que en este tiempo de Navidad celebremos a Jesús, que eso era lo que querían los ángeles. Los ángeles vinieron con ese motivo para que existiera una celebración. No era solo decirles porque sí, era una buena de gran gozo para todos. Dice que es una noticia que todos deben de conocer. Jesús nació. La intención de los ángeles era hacer la publicación, ¿verdad? En esa red social de los pastores, ¿verdad? Y que se corriera por todo el mundo y avisaran. Por fin nació el Salvador. Por fin nació el Mesías prometido. Jesús significa el ungido, el Salvador. Y cuando hablamos del ungido, quiere decir que Él era el que tenía el poder, la asignación, la delegación divina para traer la solución que el hombre tenía. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema del hombre? Nuestro pecado, nuestra separación eterna. Nadie puede acercarse a un Dios santo. Y Él que es bueno y que nos ama, envió a su único Hijo a salvarnos, a darnos vida para que el que crea en Él no sea condenado, sino que sea salvo. Dios no quiere la condenación del mundo. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a esta tierra con esa asignación y con esa misión. Y cuando miramos esto, ¿cómo no vamos a celebrar la salvación de Jesús? ¿Cómo no vamos a celebrar que Él vino a nuestra vida? Y ojalá que en esta Navidad de verdad estemos meditando en esto y no estemos llevados por toda la fuerza consumista, por todo el corre-corre, por el ir y venir y por el estrés de una fecha que el mundo la ha tornado en un ambiente pesado, pero que debería ser un tiempo para meditar, para celebrar, para agradecer que Jesús nació. A veces, Jesús, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, pero el menos celebrado es el cumpleañero. Ahí estamos celebrando que salimos del trabajo, entonces ahí estamos celebrando que esto, que lo otro, y con el tema de Navidad se hacen cenas y se hacen cosas. Yo recuerdo una vez que mis amigos me invitaron a una cena de Navidad, pero no era una cena para honrar a Jesús. Yo les dije, bueno, si van a hacer cena de Navidad, déjenme por lo menos, si me están invitando a la cena, déjenme explicarles por qué celebramos Navidad y aprovechamos para hablar de esto, para hablar de qué se trataba la verdadera Navidad. Y ese día predicamos a Jesús y la gente, ¡uh! hasta que se le abrieron los ojos. Y porque a veces la gente hace fiestas y cosas así, y al menos lo último que invitan es a Jesús. Invitan al licor, invitan las drogas, invitan el sexo libre, y mucha gente termina embarazada después de Navidad porque no invitan a Jesús. Pero si Jesús es celebrado, Él es honrado, le damos su lugar, y yo le garantizo que usted va a tener una Navidad diferente, una Navidad de gozo como Él la diseñó, buenas de gran gozo. Y yo quisiera más bien orar para que las personas que están enfrentando este tiempo y de pronto experimentan ansiedad, tristeza, o están experimentando alguna situación emocional que le trae a esta época, entonces puedan desechar esa ansiedad. Echarla adelante del Señor. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias por enviar a Jesús. Gracias porque podemos confiar en Ti. Gracias porque Tú enviaste a Jesús para salvarnos, para darnos vida. Y hoy en este momento, Señor, queremos pedirte, Señor, que te lleves todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas. No queremos vivir en temor, como le pasó a los pastores de esa época. No queremos, Señor, estar aterrados por la mejor noticia. No queremos que este tiempo nos llene de emociones negativas, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de ira. Hay muchas personas, Señor, que en este tiempo se llenan de ira, de violencia, que hieren a su familia. Tal vez están estresados porque no les ha alcanzado el dinero para dar los regalos que querían. O en las fiestas terminan torciéndose, haciendo problemas. Señor, este tiempo te lo entregamos. Entregamos, Señor, la vida espiritual y emocional de cada persona que nos está viendo, Señor. Entregamos toda preocupación, todo afán, toda tristeza, toda petición. Mírala, Señor, con agrado. Señor, que las peticiones de las personas sean propicias. Que tú los escuches y ellos puedan, Señor, descargar todo estrés, toda presión. Sean libres ahora mismo en el nombre de Jesús, de toda obra de Satanás, de toda obra del infierno. Que todo lo que Satanás haya traído para este tiempo que genera tristeza, ansiedad, se vaya. Padre, oramos especialmente por las personas que han estado experimentando luto a causa de los seres queridos que han muerto, Señor, en este tiempo. Señor, oramos para que tú traigas tu fuerza, tu consuelo, tu paz. Tú viniste a traer paz, buena de gran gozo, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Señor, y yo oro para que esa paz que sobrepasa el entendimiento venga sobre cada uno de ellos para que tú les llenes de tu paz, las llenes de tu fuerza y de tu gozo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!